Los jóvenes también cuentan, está dirigido a aquellos centros de educación secundaria y bachillerato que imparten la asignatura de artes escénicas y danza. Tienen un grupo de teatro, trabajan de una manera creativa las competencias lingüísticas o quieren experimentar actividades transgeneracionales en sus centros. Desde las bibliotecas municipales de Huesca se les ofrece la oportunidad de trabajar con la metodología Aprendizaje-Servicio, ya que pueden participar contando cuentos para escolares de centros de educación infantil y primaria durante el mes de junio. Los objetivos que podemos cuantificar en este programa son tres. Uno, fomentar la participación de los adolescentes en las actividades culturales de la ciudad de Huesca como agentes activos. Dos, implementar la metodología Aprendizaje-Servicio en el que los estudiantes valoran la utilidad de la comunidad del contenido curricular. Y tres, estimular el gusto por la lectura tanto a adolescentes como a niños y niñas en edades tempranas. Los cuernos pequeños y hacían patín, patín, patín. Desde cuando viene el chivo grande, viene el chivo, chivón grande, con el chivo grande y los cuernos grandes. ¿Qué hace patrón? Soy Mariví, soy bibliotecaria en la Biblioteca Antonio Duragudiol y os voy a explicar brevemente el proceso de formación del proyecto Rejoven Estad Bien Cuentado. La sesión formativa se desarrolla en el aula, pero se gesta con anterioridad en la biblioteca, donde, en primer lugar, se realiza una selección de algunos ilustrados en su mayoría, atendiendo sobre todo al criterio del potencial de ser interpretados. Que tengan varios personajes con escenarios sencillos y con un contenido visual, educativo y divertido, ya que tienen que atrapar la atención de un público muy exigente a la vez que muy agradecido. Posteriormente, se agenda la sesión en el aula, con colaboración del departamento de lengua de cada instituto, de acuerdo con la disponibilidad del centro y de la biblioteca. Una vez en el aula, la formación se desarrolla básicamente en cuatro bloques. Comenzamos con una breve explicación del proyecto, cómo y dónde nace, cuál es el papel de los jóvenes, dónde se va a desarrollar la puesta en escena, etc. A continuación, se reparte una hoja con los consejos y recomendaciones más importantes a la hora de contar un cuento, la cual pueden seguir a la vez que nosotras vamos hablando. A lo largo de la sesión, se muestran los diferentes recursos que se suelen utilizar, como por ejemplo, recortes de cartón con escenarios, diademas con unas orejas de ratón para caracterizar a alguno de los personajes, entre otras muchas cosas. Una vez concluidas las explicaciones teóricas, pasamos a la interpretación de algunos de los documentos que hemos seleccionado, mostrándoles así, de una manera práctica, la metodología a seguir. Posteriormente, se organizan los grupos, estos eligen los cuentos que más le han gustado, y las bibliotecarias volvemos a pasar por los grupos para explicar dicho cuento, esta vez de una manera más concreta y detallada. Para finalizar la sesión, agradecemos la predisposición del equipo docente, del centro colaborador y, por supuesto, de los alumnos y las alumnas que participan en el proyecto. Intentamos animar al máximo a todos los jóvenes a involucrarse en la actividad. Para fomentar la lectura entre los adolescentes y los niños, hoy comienza en Huesca una nueva edición del programa Los Jóvenes También Cuentan. Este parque Megal Cervet se ha convertido en el escenario perfecto para contar cuentos al aire libre. Más de 300 chavales de secundaria y de bachillerato son los encargados de narrar esas historias a los más pequeños. Pero si la bruja no soy yo, vaya, vaya con estos animalitos. Ellos son alumnos del Colegio San Viator y ejercen de cuenta cuentos. Durante varias semanas se han preparado para subir al escenario. Hemos ido preparando el guión y los disfraces que íbamos a usar y el escenario. Que vayan interactuando, en que participen mucho y que sea algo que les haga gracia. Y parece que lo han conseguido. El público son ellos. Tienen entre 4 y 6 años y saben perfectamente lo que les gusta. El cuento de la bruja. El de los tres cerditos. Y me gusta cómo se cae la casa. Muchos incluso ya se sabían el cuento porque nos dicen aquí que los niños leen bastante. Yo creo que hay que trabajarlo desde la familia. Si tú lees, ellos leen. Y hay que leerles desde que nacen. Y así se convertirán en grandes lectores.